Fumar es un placer genial Genial, sensual Fumar, amar Tendida en la cheslón Fumar y amar Genial, sensual Fuman de paro al hombre Que yo quiero Tras los cristales De alegres ventanales Y mientras fumo Mi vida no consumo Porque flotando un humo Me suelo adormecer Tendida en la cheslón Fumar y amar Genial, sensual Fumar es un placer Genial, sensual Fumar, fumar Ver a mi amante Solícito y galante Sentir sus labios Besar con besos sabios Y el devanero Sentir con más deseos Mientras sus ojos vejan Sediento de pasión Por eso estando mi piel En mi forma Tendida en la cheslón Un edad Dame el humo de tu boca Anda Que así me vuelvo loca Corre Que hoy voy a enloquecer Sintiendo ese calor Del humo embriagador Que acaba por prenderla Vaya más ardiente Del amor Fumar Amar Genial Senial Fumar 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 Fumar